De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión no presencial, la Comisión Quinta aprobó en primer debate el proyecto de Ley 276 del 2020 Senado 026 de 2019 Cámara, por medio del cual se crea un mecanismo de información, registro y monitoreo que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, cuyos ponentes son los senadores Jorge Londoño, Nora María García Burgos, Guillermo García Realpe, Didier Lobo Chinchilla y Jorge Enrique Robledo Castillo. El sistema de registro y monitoreo deberá formularse de acuerdo a algunos lineamientos que están estipulados en la ley y es como el de utilizar nuevas tecnologías contra el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre y caza fructiva que ya existen, usar sistemas de monitoreo y vigilancia en los parques nacionales, fortalecer todas las aplicaciones móviles existentes y las páginas web de libre acceso para que las comunidades puedan denunciar ese tráfico ilegal. La educación es vital, por tanto se necesita adelantar campañas de sensibilización en contra del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. En Colombia para el 2019 la policía incautó 18.409 especies y en lo que va del 2020 se registran aproximadamente 9.466. Los departamentos más afectados por tráfico ilegal son Sucre, Caldas, Antioquia, Bolívar y Córdoba. Pues uno de los problemas es la judicialización por parte de los fiscales, la determinación de los lugares y redes de extracción de los individuos, toda vez que se adelanta la judicialización del mercado criminal desde la perspectiva de la comercialización de las especies. Y este es un problema que con el proyecto de ley se trata de resolver, que solo existe un sistema de información, que es el sistema de información de tráfico ilegal de especies silvestres, el CITES, el cual es administrado únicamente por la Policía Nacional. De acuerdo con el senador Londoño, la ley a favor de la conservación de la biodiversidad en el país debe ser una prioridad, toda vez que Colombia ostenta uno de los índices más altos a nivel mundial en este aspecto. Igualmente se destacó la elección del senador Jorge Londoño Ulloa como representante de los partidos de la oposición ante la Comisión Rectora de Regalías. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.